Hola, muy buenas tardes. El Centro Nacional de las Artes, el CONACYT y el Consejo Consultivo de Ciencia les da la más cordial bienvenida hasta que es la segunda charla de nuestro ciclo en colaboración con una charlas con premios nacionales, en esta ocasión con la presencia del Dr. Luis E. Enrique Zutra. Antes de leer la presentación del Dr., me gustaría recordar la dinámica de nuestra charla. Tenemos una exposición del Dr. y posteriormente algunos minutos para preguntas y respuestas, tanto aquí en la sala como ahora si estaremos la posibilidad vía remonta para que las vayan preparando en el transcurso de la charla. El Dr. Enrique Zucar Zucar nació en Ralec, Estados Unidos, el 17 de mayo de 1957. Estudió ingeniería electrónica y comunicaciones en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus de Monterrey. Obtuvo la maestría en ingeniería eléctrica por la Universidad de Stanford, en California, y el doctorado en computación por el Imperial College de Londres. Ha realizado estancias de investigación en el Imperial College en la Universidad de British Columbia, en Canadá, y en el Instituto Francés de Investigación para las Ciencias Digitales en INREA, de Francia. Tiene experiencia como investigador y profesor en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Tecnología de Monterrey y actualmente trabaja en la Coordinación de Ciencias Computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de Puebla. Quienes quieran consultar más de la muy larga e interesante trayectoria del doctor pueden consultar también nuestra página del SENAR para conocer más detalles de su trayectoria. Pero por ahora los dejo con el doctor Zuccar y la conferencia Inteligencia Artificial y Realidades y Mitos. Muchas gracias doctor Benvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí. Bueno, la idea es hablar un poco sobre lo que es la inteligencia artificial y algunas de las realidades y mitos que hay sobre el tema. Bueno, trataré en esta plática de contestar estas preguntas. Primero brevemente, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo es que funcionan los sistemas inteligentes? ¿Qué impactos tiene y tendrá la inteligencia artificial? ¿Algunas realidades y mitos? Y finalmente, ¿cuáles son los principales retos hacia el futuro para desarrollar sistemas realmente inteligentes? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues básicamente se trata de desarrollar sistemas, desarrollar máquinas que tengan cierta capacidad de inteligencia. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y qué es la inteligencia? La inteligencia no es fácil de definir, pero podemos pensar que está asociada a las capacidades cognitivas que tenemos los seres humanos, como la capacidad de aprender, de razonar, de resolver problemas, de tomar decisiones, de comprender el lenguaje, de interpretar las imágenes, y a lo mejor ir más allá de crear, imaginar, tener conciencia. Vamos a ver una breve historia del desarrollo de la inteligencia artificial, digamos, en los tiempos modernos. Y de alguna manera podríamos plantear el inicio con Alan Turing, aunque a lo mejor ya han oído hablar de él, además de haber participado en poder decodificar, descifrar los mensajes de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y también de plantear los principios matemáticos de la computación, fue uno de los primeros que se plantea la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? ¿Pueden las computadoras ser inteligentes? Y esto es cuando apenas empezaba realmente la computación. Y también Turing plantea, ¿cómo podríamos saber que una máquina es inteligente? Y esto es lo que se conoce como la prueba de Turing. Turing, básicamente, en una forma un poco simplificada, lo que plantea Turing, es que una persona se comunica a través, a través de esa época, a través de un teletipo, o de una forma, digamos, remota, con otra persona y con una máquina. Y le puede preguntar, pues, de cualquier cosa, a ambos. Y si no pudiera distinguir entre la persona y la máquina, podríamos pensar de alguna manera que la máquina, que la computadora es inteligente. Entonces, esto fue interesante porque, al menos, planteó una forma de poder saber si la máquina es inteligente, aunque también ha tenido sus críticas. Por un lado, no considera todos los aspectos de la inteligencia, por ejemplo, la parte de la percepción, o la parte de la movilidad. Y por otro lado, sí hay sistemas que pueden llegar a engañar a la persona. Un desarrollo muy famoso, a principios de la computación, fue un programa que se llamaba ELISA, que simulaba como un psicólogo, y básicamente casi repetía lo que la persona decía. Y mucha gente se la creía, ¿no? Pensaba que sí estaban hablando con un psicólogo, ¿no? Entonces, puede haber formas como de engañar, pero de todos modos, es una prueba interesante para tratar de ver si la máquina es inteligente, que no es algo fácil. Otro hito importante, pues, es una conferencia que se hizo en Dartmouth College, en Estados Unidos, en que se reunieron diversos investigadores, están ahí arriba los 10 investigadores que estuvieron en esa reunión, y se trataron de plantear poder empezar a desarrollar sistemas inteligentes. Y empezaron los primeros desarrollos, ¿no? Abajo están algunos de estos investigadores 50 años después. Y es interesante que, hasta hace pocos años, prácticamente todos los pioneros todavía estaban vivos, ya actualmente algunos de ellos han fallecido. hubo un gran optimismo inicial en este grupo. Entonces, plantean ellos que queremos hacer máquinas que usen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, resuelvan el tipo de problemas reservados para los humanos, y puedan mejorarse a sí mismas, es decir, aprender. Entonces, esto es muy interesante, porque sí tienen una gran visión, ¿no? Estas ya son algunas de las cosas que queremos resolver inteligencia artificial. Pero, por otro lado, decía, no, pues, podemos hacer un avance significativo si trabajamos juntos por un verano. Y, bueno, más de 50 años después, todavía creo que no hemos logrado totalmente resolver el problema de la inteligencia artificial. Otro área importante que tuvo mucha explosión en su época fueron los sistemas expertos. Básicamente, la idea era poder codificar en la computadora el conocimiento experto de una persona humana. Es un ejemplo muy simple, si tuviéramos el conocimiento de un mecánico automotriz, pues, podríamos resolver problemas de diagnóstico de carros. Y se desarrollaron sistemas, por ejemplo, de diagnóstico médico, o de, para ayudar a hacer exploración minera, etcétera, que fue un pequeño boom en una época, pero esto se volvió difícil porque era complejo y muy costoso extraer el conocimiento de los expertos. Un siguiente hito en la historia de inteligencia artificial, pues, es que finalmente en los noventas, una computadora Deep Blue, dense al campeón mundial de ajedrez, la Cari Casparo, y en los inicios se pensó que esto iba a ser mucho más rápido, pero obviamente tomó, pues, prácticamente 40, 50 años para lograrlo, y también la forma en que esta máquina jugó ajedrez es muy diferente a lo que nos llamó a los humanos. Básicamente se basa mucho el poder de cómputo, entonces puede probar miles de combinaciones de posibles jugadas, explorar qué pasaría al futuro si la máquina hacía otra jugada y luego el humano hace otra y así, y puede con eso, pues, tratar de estimar cuál sería una buena jugada. Entonces, esa computadora, pues, se basaba mucho en poder de cómputo. Y en los últimos años, el avance más importante ha sido en sistemas que aprenden, es decir, sistemas que podemos entrenarlos con datos y con esto pueden aprender a hacer una tarea. Por ejemplo, aquí, si entrenamos al sistema con cientos, miles de imágenes de leones, eventualmente el sistema puede aprender a reconocer un león en una imagen. Y esto, muchas de las aplicaciones actuales se basan en esta tecnología. ¿Cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial? Pues, se posee muchas, está prácticamente actualmente en todas las áreas. Una, como ya comentábamos, es juego. Y hace pocos años hubo otro hito importante que fue una computadora que venció al campeón mundial del juego de COU, que es un juego más difícil que el ajedrez, porque las combinaciones de posibles jugadas son mucho mayores. Entonces, era más difícil de que usó mucho tiempo para que no sea imposible, pero con los desarrollos recientes en estas técnicas de aprendizaje se logró vencer al campeón mundial. Otra área de aplicaciones es el área de vigilancia, videovigilancia inteligente. Y este es un ejemplo de un proyecto que desarrollamos en nuestro grupo que ayuda para analizar imágenes y, por ejemplo, poder reconocer personas, poder detectar si un auto va en sentido contrario, poder detectar cuando se forman multitudes o cuando alguien deja un objeto olvidado que podría ser una amenaza. Otra área de aplicación es los robots de servicio que actualmente todavía tiene mucho por hacer. existen ciertos robots sencillos como robots aspiradoras o robots que cortan el pasto y también ya hay algunos prototipos, por ejemplo, de robots que pueden ayudar a personas de la tercera edad en una silla. También se está trabajando en lo que se llama computación afectiva, es decir, que las computadoras o robots puedan de alguna manera estimar cuáles son los sentimientos de una persona o incluso puedan ellos también simular sentimientos. Y esto, pues, pensando que esto puede tener una mejor relación empática entre la máquina y la persona. Bueno, como todos saben, hay actualmente un gran desarrollo en vehículos autónomos y seguramente en pocos años veremos estos vehículos andar por las calles. también tenemos interfaces que entienden la voz y el lenguaje natural y nos pueden ayudar a hacer muchas tareas y sistemas como el sistema de búsqueda de respuestas de Watson que básicamente hace pocos años le ganó al campeón mundial de Jeopardy y esto básicamente pues analizando toda la información en internet puede utilizando tan poder de cómputo analizar mucha información pero también no solamente analizarla sino también llegar a encontrar respuestas a preguntas y actualmente este sistema se ha estado utilizando para las otras aplicaciones por ejemplo para constar sobre medicina cuál sería por ejemplo en un caso de cáncer cuál sería el diagnóstico más probable o el tratamiento mejor y hablando de eso pues hay aplicaciones también importantes en medicina aquí muestro dos ejemplos en la parte superior es una interfaz del cerebro un robot es decir que a través del pensamiento la persona puede controlar el brazo robótico y en este caso ayudarle a tomar una botella y el ejemplo de abajo es también otro de nuestros desarrollos un sistema de rehabilitación virtual que ayuda a recuperar el movimiento de extremidades superiores de personas que han sufrido embolias cerebrales bueno entonces pues la pregunta seguramente que se hace mucho ustedes y esto cómo se logra no parece magia pero pues realmente no es magia la mayor parte de estos desarrollos se basan en algoritmos en programas de computadora que son como especies de recetas de cocina que le van diciendo a la computadora paso a paso que es lo que hay que hacer y para esto se han desarrollado pues muchas técnicas en todos estos 50-60 años de la inteligencia artificial pero podemos en una forma tal vez un poco simplificada dividirlo entre grandes grupos o paradigmas los sistemas basados en conocimiento los sistemas estadísticos o basados en probabilidades y los sistemas basados en aprendizaje vamos a ver brevemente un poco cuál es la idea básica de estos métodos entonces los sistemas basados en conocimiento como los sistemas expertos que mencionaba previamente se basan en codificar una serie de reglas en la computadora esto sería un ejemplo muy sencillo de una regla por ejemplo para otorgar un crédito entonces ya que la computadora tiene modificadas estas reglas si tuviera la información por ejemplo de un cliente o un banco pues el sistema hace una especie de razonamiento lógico utilizando estas reglas y puede concluir por ejemplo si la persona se le puede otorgar el crédito o no y esto se puede aplicar a muchas áreas como decía diagnóstico médico exploración minera etcétera uno de los problemas en muchos áreas de aplicación es que tenemos incertidumbre realmente no podemos muchas veces delimitarnos a reglas lógicas entonces surgieron estos sistemas basados en probabilidades en que básicamente representamos las variables de un problema como se relacionan estas variables y las probabilidades asociadas esto es un ejemplo también muy sencillo de lo que podría ser una aplicación médica y la de aquí es que conociendo ciertos síntomas por ejemplo de la persona podemos haciendo cálculos de probabilidades estimar las probabilidades de las diferentes enfermedades entonces estos temas se basan básicamente en estadísticas y puede ser un poquito una combinación de por un lado el conocimiento experto para hacer este modelo y luego datos para poder estimar las probabilidades y por último tenemos los sistemas basados en aprendizaje que comentaba previamente entonces estos se conocen los sistemas populares actualmente como redes neuronales profundas ya que de alguna manera se encuentran en una forma muy simplificada tratan de inventar como cómo funcionan las neuronas del cerebro y básicamente lo que hacen es aprender una función una función de entradas a salidas por eso pueden ser funciones muy complejas y básicamente se entrenan con muchos ejemplos miles o cientos de miles de ejemplos y van extrayendo información a diferentes niveles entonces aquí se trata de ilustrar cómo de las imágenes se va teniendo una representación cada vez más abstracta y eventualmente en este ejemplo por ejemplo podrían reconocer personas y esto lo podemos hacer para muchas aplicaciones en que tengamos datos suficientes para poder entrenar el modelo entonces podemos utilizarlo para reconocer textos para reconocer voz para reconocer imágenes para reconocer radiografías etcétera y es tal vez ahorita la tecnología digamos más dominante con muchas aplicaciones de la inteligencia artificial para esto lo importante es tener suficientes datos y suficiente poder de cómodo y entonces bueno como decía la inteligencia artificial pues está teniendo impacto en muchas áreas en el comercio pues está cambiando la forma en que compramos y vendemos ya Amazon es la tienda más grande del mundo en el transporte pues seguramente va a cambiar la forma en que nos movemos si tenemos Uber autónomos a lo mejor ya que queremos tener un carro y pues seguramente también va a cambiar el mercado de automóviles en las finanzas pues están surgiendo formas como el Bitcoin hay gente que dice que podrían incluso desaparecer los bancos centrales en salud pues hay una tendencia a la prevención a utilizar sensores que nos puedan digamos advertir de una posible enfermedad y a tener cada vez una medicina más personalizada en educación pues existe todo este desarrollo de educación en línea de sistemas tutores etcétera en que tal vez para ciertas áreas sea muy importante tener un profesor en el área de comunicación pues existen sistemas ya bastante buenos de traducción automática que podrían hacer que nos comuniquemos con personas que hablan otros idiomas incluso ya hay algunos prototipos sistemas que comunican noticias entonces ahí puede haber un riesgo para los locutores y bueno en el área que ya mencionaba de seguridad sistemas de videovigilancia el uso el uso de drones etcétera y hacia el futuro podemos ver otras perspectivas como lesionado los robots de servicio apenas se pierda pero podemos pronto esperar tener robots de servicio en zonas comerciales ayudando en sentencias domésticas ayudando en zonas de desastres aparatos inteligentes que se comunican entre sí lo que se llama la enfermedad de las cosas ayudantes inteligentes que pueden ayudar en diferentes áreas como en la área médica en la área financiera en la área industrial incluso en algunos lados como Estados Unidos no hay que saber en la parte de mails sistemas autónomos nuevos tratamientos para enfermedades como cáncer diabetes enfermedades mentales en áreas de esqueletos o implantes que tal vez nos permitan prepararnos después de accidentes y llegar a edades muy avanzadas y se piensa que esto puede ayudar a resolver algunos de los grandes retos de la humanidad como el cambio climático entonces vemos muchos este momento vemos muchos ventajas impactos de la inteligencia artificial pero también hay ciertos miedos hay ciertos podemos ver efectos negativos y quisiera hablar ahora un poquito de estos realidades o mitos sobre la inteligencia artificial entonces voy a plantear algunos y les pediría su opinión si es cierto es falso entonces se perderán empleos si empieza que si ok ok entonces creo que la mayoría piensa que si no piensa que si que no o sea por un lado si se van a perder ciertos trabajos repetitivos que van a ser tomados por las máquinas pero a la vez se van a generar nuevos empleos esto ha sido algo constante en la historia de la humanidad hace muchísimos años pues este la mayor parte de la de la gente se dedicaba a la agricultura y al automatizarse el campo pues ahora es un porcentaje muy bajo entonces estos desarrollos claro que van a generar cierta pedida de empleos pero también generan otros empleos aquí tenemos algunas de las predicciones de este artículo sobre algunas de las profesiones que tienen una más alta probabilidad de perder el empleo o mecanotecnia por teléfono administrador de crédito trajeros etcétera y algunas de las profesiones que tienen menor probabilidad médicos cirujanos maestros de primaria y afortunadamente por ahí están investigadores en ciencias computacionales y bueno yo creo que esto es algo que depende también un poco de cada de cada país y de los diferentes avances pero indudablemente que si hay ciertas profesiones que tienen riesgo menos privacidad que opinan creo que aquí si es unánime entonces cada día pues compartimos más información o potencialmente accesible a cualquiera yo creo que es algo un poco personal o sea debemos de tener más cuidado con lo que compartimos y a la vez debemos de tener mejores leyes para la protección de datos las máquinas dominarán el mundo yo también pienso que no al menos no por cientos o tal vez miles de años o sea nosotros básicamente programamos a las computadoras para que de eso se destarean la máquina no tiene iniciativa propia y realmente estamos muy lejos aún de una computadora inteligente como vamos a comentar un poco más al día y un poquito ampliando este aspecto podemos clasificar los desarrollos de inteligencia artificial inicialmente en dos tipos especialmente inteligencia artificial débil en donde las máquinas son muy buenas para hacer ciertas tareas específicas entonces puede ser muy buena para jugar ajedrez para reconocer rostros para diagnosticar ciertas enfermedades pero si le pones otra tarea va a ser muy mal y esto a diferencia de lo que se conoce como la inteligencia artificial fuerte que la máquina puede recibir problemas en muchos dominios en cierta forma satisfactoria que tiene cierto sentido común y estamos todavía realmente muy lejos de la inteligencia artificial fuerte prácticamente todos los desarrollos actuales son de inteligencia artificial débil y bueno existen muchos retos para lograr a tener esta inteligencia artificial generando fuerte tenemos todavía desafíos para entender cómo funciona la inteligencia natural ya tenemos todavía muy poca idea de cómo funciona el cerebro humano y todavía nos falta mucho para desarrollar máquinas realmente inteligentes pues quiero comentar brevemente algunos de estos retos uno es que podemos engañar fácilmente estos sistemas entonces son algunos ejemplos de estos sistemas de apre que aprenden donde les ponen por ejemplo esta imagen del lado izquierdo del lado de su lado derecho donde el lado izquierdo donde confunde que es un reloj digital es el 80% o el otro dice que 50% y 1% que es una serpiente verde o 24% que es un estetoscopio entonces los sistemas aunque pueden reconocer muy bien si les das ciertos ejemplos que no están entrenados que no están conocidos pues pueden confundirse fácilmente entonces son sistemas frágiles no son lo suficientemente robustos otro de los retos es que quisiéramos que los sistemas nos explicaran sus conclusiones que no fueran cajas negras entonces si tenemos ciertas imágenes de un sistema diagnóstico médico y nos va a decir esta persona es normal o tiene cáncer pues no nada más vamos a crear que nos diga eso sino nos diga por qué cuál es lo que ve en las imágenes que le hace pensar que la persona tiene cáncer y la mayoría de nuestros sistemas actuales todavía no tiene esa capacidad la siguiente y la otra área que tiene que ver con esto de conocimiento causal nosotros los humanos tendemos a pensar mucho de forma causal pero esto es todavía muy difícil para las máquinas y quiero esto enlustrarlo como un ejemplo entonces si tuviéramos estos datos del consumo anual de vino digamos a lo mejor en litro de una persona y si esas personas han sufrido ataques cardíacos pues que podrían concluir estos datos hay que tomar mucho vino entonces si vemos la siguiente podríamos llegar a concluir este modelo causal o sea beber vino pues disminuye el riesgo de ataques cardíacos pero esto puede ser realmente falso si vemos la siguiente puede haber lo que se llaman cofactores o causas comunes pues puede ser que realmente esta correlación entre tomar vino y ataques cardíacos sea producto de otro factor que es el nivel de ingreso entonces tal vez las personas de mayores niveles de ingresos tienden a tomar más vino y tienen mejor tratamiento médico y tienen menores ataques cardíacos entonces algo que está muy de moda es esto de descubrimiento de bases de datos de minería de datos pero hay que tener mucho cuidado que podemos tener llegar a tener este tipo de decisiones y sobre todo si vamos a usar esto para tomar decisiones pues hay que verlo con cautela y una de las áreas actuales de investigación es como podemos hacer que las computadoras aprendan modelos causales no simplemente asociativos o sea que realmente representan una relación causa-efecto y pues todavía la inteligencia natural vamos a ver aquí es muy superior entonces este es un ejemplo muy interesante de en el que se ve que la persona quiere meter los libros al estante tenemos ahí un minuto de dos años pues que se percata que la persona quiere meter los libros y va y abre el estante no entonces yo no tenemos ninguna ningún robot que pueda hacer eso tampoco que pueda caminar tan bien y abrir el estante tan fácilmente entonces todavía el minuto de dos años le da una máquina más inteligente por ejemplo se da cuenta de que tiró algo y se lo da a la persona yo creo que aquí paramos el video si pasamos a la siguiente bueno algo importante es los aspectos éticos y legales relacionados con inteligencia artificial como mencionaba anteriormente entonces una cosa que quisiéramos es que los sistemas inteligentes fueran más transparentes expliquen sus decisiones y estén conscientes de sus limitaciones entonces si vamos a tener carros autónomos queremos que saber el carro que se dé cuenta cuando se presenta una situación imprevista que a lo mejor se detenga y evitar accidentes y también las leyes deben de actualizarse para considerar estas nuevas tecnologías toda la parte financiera como decía la parte que tiene que ver con vehículos autónomos con drones la parte de ayudantes inteligentes sobre todo ellas como medicina que va a pasar en el futuro si tenemos una máquina que puede empezar a tomar decisiones en medicina quien es responsable de las decisiones y también el área de biodiversidad pues creo que un esfuerzo importante que debemos hacer a nivel de ciudadanos también de gobierno es ir pensando en estas implicaciones y actualizando nuestras leyes para estar preparados para este desarrollo estos desarrollos no van a venir y tenemos que tener un marco legal adecuado y finalmente ¿qué es lo que yo pienso que debemos hacer en México con respecto a estos desarrollos? pues por un lado creo que debemos de incrementar nuestra investigación nuestro desarrollo tecnológico en estos temas para no ser nuevamente 100% dependientes de tecnología externa y esto tiene que ver mucho con lo que mencionaba de los empleos entonces si no hacemos los laborios de tecnología no vamos a generar estos empleos sino vamos a generar la parte negativa de pérdida de empleos como decía debemos adecuar nuestros marcos legales y políticos para aprovechar mejor estas tecnologías debemos educar y capacitar a la población para prepararse a las nuevas oportunidades de negociar el impacto de la pérdida de empleos y básicamente debemos de transitar de una economía basada en manos de obra barata porque esa la podemos perder en cierto momento entonces mucha de la maquila actual en México en el momento que estas fábricas puedan ser automatizadas ya no va a haber mucho incentivo de traerlas a países de manos de obra más barata y finalmente una propuesta que estamos llevando varios investigadores es crear un instituto nacional de investigación de inteligencia artificial ya que aún siendo un área tan importante con tanta exposición mundial no tenemos en México un solo instituto de investigación en estos temas bueno esto sería todo por mi parte si tienen preguntas comentarnos con mucho gusto gracias buenas tardes bueno me gustó muchísimo la presentación y la verdad las oportunidades que se abren son infinitas pero más que miedo a mí me surgen reflexiones que se podrían añadir a la parte de mitos de realidades algunas ya las mencionó como este de controlar el mundo o el empleo que pueden ser más mito que en realidad pero me surgen otras que podríamos reflexionar implicaciones políticas ya mencionó los sistemas de vigilancia y los drones implicaciones políticas en cuanto a sistemas de control de control de la población por ejemplo que puede ser una preocupación cuestiones éticas por ejemplo los drones militares pueden ser inteligentes y pueden tomar decisiones muchas veces los seres humanos dejan de estar vinculados éticamente por ejemplo hacia un bombardeo hacia una guerra la guerra pierde digamos la parte humana la parte de la responsabilidad de aquel que la lleva a cabo una cuestión ontológica un reduccionismo de la inteligencia también natural de creer que tanto la inteligencia artificial como la natural es información y que vamos a manipular esa información como es el proyecto Fenoma Humano que básicamente es obtener la información genética de los seres humanos y quieren desarrollar áreas en ese sentido de por ejemplo recrear posteriormente a personas teniendo su información la información que puede haber sido guardada en el cerebro a través de sinapsis o a través de ciertos aspectos biológicos pero que pueden contener información ¿no? entonces me gustaría como reflexionar sobre estas cuestiones que son un poco más complejas de la inteligencia artificial ¿no? más allá del empleo o del control del mundo que puedan tener estas máquinas sí, bueno yo creo que como toda tecnología pues puede tener usos buenos y malos ¿no? y en parte pues es un poco la parte por un lado legal de tratar de evitar esto por ejemplo hay iniciativas a nivel mundial de evitar que pueda haber sistemas autónomos militares ¿no? o sea aviones autónomos ese tipo de robots autónomos para la guerra porque eso sí de alguna manera se molestaría la guerra y haría más fácil enfrancarse en una guerra ¿no? entonces hay intentos de tratar de controlar estas cosas y bueno pues no es fácil ¿no? pero creo que aquí tiene que haber con un lado pues una conciencia ciudadana mundial para tratar de evitar esto y por otro lado pues hay leyes que praten de evitar ¿no? otros aspectos que mencionaban por ejemplo la parte del genoma y esto bueno está un poco relacionada con la inteligencia pero hay un poco más la parte de biología ¿no? y aquí ha habido ya acuerdos para por ejemplo tratar de controlar cuando puede haber clonaciones ¿no? y que no haya clonaciones humanas etcétera ¿no? entonces en diversas áreas también pues se han creado acuerdos mundiales para tratar de cuidarse tantos aspectos yo creo que lo que se tiene que hacer también en el tema relacionado a la inteligencia de la inteligencia lo difícil es decir que no se tome en general se vende solo por supuesto no es necesario convencer a la gente de que la tome sino más tiene que tratar de convencer pero desde hace al menos 20 años esto por supuesto puede variar como cualquier dato de ciencia pero si está muy bien documentado que el consumo moderado de alcohol interés habitualmente de una copa diaria o un vaso de cerveza si disminuye la cantidad de muerte o sea si esa fuera mi única finalidad yo le diría o sea yo tendría que decir a la gente a los astenios que estamos mal que tenemos que estar veniendo si ese es el primer caso el segundo la segunda observación creo que necesita afinarse más la definición que se está utilizando porque por supuesto una definición que supone que como dice Aristóteles debería de definir tiene que abarcar lo definido y únicamente lo definido la definición que utiliza la inteligencia artificial está abierta dice que se requieren varios criterios pero no dice cuáles y no lo limita entonces el problema por ejemplo en mi opinión muy particular con lo muy poquito que he leído respecto a este tema creo que tendría que restringirse exclusivamente a aquellos sistemas que tienen aprendizaje creo que lo que se ha mencionado cuando no hay aprendizaje no se puede creo que sería inapropiado utilizar la inteligencia artificial sería mi opinión por supuesto que debe ser respecto al respecto serán las dos observaciones gracias doctor si un poco otra vez empecé por la segunda bueno lo que pasa es que no es fácil definir inteligencia artificial porque no es fácil definir inteligencia y hay y es un término pues que no hay una decisión formal ahora yo estoy de acuerdo en que solamente sea aprendizaje hay otras formas de inteligencia por ejemplo el simplemente el razonable puede ser hacer deducciones de conocimiento que tenemos y llegar a otras conclusiones es otra forma de inteligencia y poder planear como de aquí a otro lado es nuestra forma de inteligencia entonces el aprendizaje establece una capacidad muy distintiva pero no es la única forma hay muchas formas de inteligencia pues sí pero es es algo que no es fácil un poco respecto al otro bueno tal vez el ejemplo no es el adecuado no estoy seguro no soy médico del vino y los ataques cardíacos pero puedo dar otro ejemplo y creo que sí es más más claro se ha encontrado una asociación muy alta entre consumo de chocolate y premios noven pero creo que nadie puede decir que consumir más chocolate nos va a aumentar la probabilidad de premios noven y lo preocupante es que incluso salieron artículos en la prensa diciendo que el consumo de chocolate aumenta la probabilidad de premios noven entonces digo la idea es ilustrar que si simplemente vemos los datos podemos llegar a conclusiones erróneas o simplemente llegamos a asociaciones a correlaciones pero no solamente relaciones causa-efecto es un poquito el punto hola hola doctor bueno mi nombre es Daniel aquí estoy bueno me llamó mucho la atención que usted comentara el punto de la ética a pesar de que no profundizó tanto en ello porque creo que es algo que se nos ha olvidado a muchos en el asunto de la inteligencia artificial mi formación es ingeniería mecatrónica y pues ahí de repente me voy a aprender algo y no sé como que en la formación del ingeniero esta parte de la ética se suele olvidar muchísimo y por ejemplo ahorita que usted menciona este asunto de la creación del Instituto Nacional de Inteligencia Artificial que creo yo que sería muy bueno porque he visto varios esfuerzos de desarrollo de inteligencia artificial en diferentes instituciones entonces si hubiera un lugar central donde todo esto se uniera pues estaría fantástico ¿no? pero ahí la duda que me entra es ¿se ha considerado dentro del alcance del personal que van a reclutar personas especialistas en filosofía en ética como para poder hacer este tipo de reflexiones respecto a los límites de la tecnología? sí, sí claro estoy totalmente de acuerdo y sí en la propuesta que hemos hecho de este centro incluimos el tener como una especie de think tank allá adentro para los impactos éticos y reflexionar sobre esto yo creo que si hace falta reflexionar mucho y sí sería uno de los objetivos de este centro y gracias por apoyar la idea bueno yo soy Valeria quería saber cuál fue su interés en la ciencia ok bueno yo realmente empecé más como más que como científico como ingeniero yo este cuando era niño y empezaba las computadoras mi sueño era como yo quiero diseñar una computadora y por ahí empecé mi interés este después me fui yendo más a la parte de software me gustaron tanto los fierros y después ya hice un doctorado me fui yendo a la parte un poco más científica eso un poco fue digamos poco a poco el camino en mi caso buenas tardes doctor bueno yo le quería preguntar acerca de que si alguna vez las máquinas llegaran a tener conciencia de sí mismas porque pues hay que tener claro que una cosa es inteligencia y otra es conciencia y pues también otra cuestión es acerca de que hay investigadores que dicen que nos podemos llegar a fusionar con las máquinas para vivir más tiempo y poder digamos viajar al espacio y llegar a colonizar el sistema solar ¿qué hay de esto? bueno usted que piensa al respecto si bueno si son este cuestiones que se han planteado cuestiones difíciles si habría dificultad en definir inteligencia creo que está más difícil definir conciencia o sea que es la conciencia y entonces hay gente que especula que sí podrían llegar a tener conciencia de las máquinas o sea que es como que tienes como de alguna manera otra máquina que sabe de la máquina pero esto es todavía mucha especulación entonces creo que es un poquito similar a la inteligencia mientras no entendamos totalmente que es la inteligencia pues es decir que desarrollamos una máquina verdaderamente inteligente entonces mientras no entendamos totalmente lo que es conciencia pues tal vez también es difícil que las máquinas puedan tener conciencia y respecto a otro que mencionas pues también hay estas especulaciones ¿no? de que en un momento podemos como transferir nuestro cerebro a una máquina y entonces seguimos viviendo eternamente ¿no? pero eso también nos está como muy en el futuro pues sí hola mucho gusto gracias por venir me llamo Christopher soy estudiante de derecho y tengo varias preguntas respecto del tema la primera de de la inteligencia artificial explicó suave resulta muy útil para cualquier grupo de despacho o de o de persona que se dedica al derecho pero ya cuando habla del otro tipo de inteligencia artificial ha sido muy mencionado sobre todo en una revista que se llama expansión en colegios de Madrid en colegios sobre todo europeos y estadounidenses que está siendo desplazado o sea el abogado está siendo desplazado totalmente y no va a encontrar cabida en otra área en otra área de su expertise porque una vez que la máquina sepa asociar esos conocimientos va a poder realizar todo tipo de documentos y todo tipo de asesoramientos en la segunda referente a la ética y la transparencia creo que es muy álgido el tema de la inteligencia artificial ya que este año uno uno de los miembros del G20 Vladimir Putin habla que el mundo ya no se va a dividir como en el siglo XVII en izquierda derecha o en globalistas y regionalistas como es ahora sino que vamos a transitar a un periodo entre los que están a favor de la inteligencia artificial y entre quienes no y referente a eso me gustaría tocar un poco el tema y ver qué opina de ello en la inteligencia artificial hay mucho de algoritmos y mucho de control de población como mencionaba otro partícipe dentro de la gente que puede controlar la población es la gente que tiene el capital un ejemplo de ello sería en Twitter el Board of Associations o el Consejo de Administración uno de los miembros que está en Twitter es el expresidente del Banco Mundial otro ejemplo que le quisiera dar es de la situación mundial presente tenemos a Hassan Rohani que es el presidente de Irán y a Donald Trump y tienen una guerra asimétrica con precisamente estos sistemas de inteligencia artificial los misiles autodirigidos y supercomputadoras que fue mencionado sobre todo en la cumbre del G20 si pudiera mencionar algo brevemente de las supercomputadoras sería excelente y por último en los principios de administración tenemos que un buen administrador absorbe las tareas de los demás o sea el manager de la account estas tareas gerenciales entonces si una computadora es capaz de dirigir y orquestar toda una workforce de una empresa tal vez resultaría innecesario las demás fuerzas de trabajo y el ser humano se dedicaría tal vez a aprender y a ser feliz y de ello habla un economista creo que ya muerto se llama Milton Friedman y este caso es muy importante en la Ciudad de México porque quienes participamos en este proceso vimos que el presupuesto era suficiente si quitábamos todo tipo de asistencia social y podríamos dar un presupuesto de 5 mil pesos a cada persona niño bebé mujer hombre anciano para que lo destinará en lo que ellos quisieran entonces no sé qué opine de las rentas básicas universales te agradezco mucho hay muchas preguntas ahí creo que algunas notas de inteligencia artificial me voy a limitar un poco más las relaciones de inteligencia artificial no en la parte política entonces bueno por un lado lo que habla por ejemplo de asociación de abogados yo creo que esto va a ser en ciertas tareas más sencillas más específicas yo creo que más bien yo creo que podrías ver ahí la máquina como una especie de ayudante que a lo mejor para ciertos casos te va a ayudar o te va a ayudar a analizar la información yo no creo que se vaya a sustituir completamente no esto es todavía por cierto criterio humano al final yo no lo vería como una institución si tal vez como una parte de ayuda y bueno a lo mejor si aún se necesitan tantos abogados pero no tanto que lo vayan a reemplazar mencionabas un poquito esto de que si estaban los países a favor o contra la inteligencia artificial yo no vendía la división tanto así yo lo creo más bien los países que están desarrollando la tecnología y los que no la están desarrollando entonces los que están desarrollando pues van a tener los frutos de la tecnología y van a generar los empleos y los que no la están desarrollando pues van a perder empleos y no van a venir por tanto los frutos de esta tecnología yo creo que eso es más bien importante podrá haber gente que está en contra pero el desarrollo como en todas las áreas no se puede parar esto va a venir y en cuanto poco a las supercomputadoras bueno si es algo que recientemente se ha vuelto muy importante en esta área sobre todo por los sistemas estos que mencionaba que aprenden porque esta es una gran capacidad de cómputo y algunos de por ejemplo de los académicos hemos visto allí un poco de un reto porque en grandes empresas como Google Facebook pues tienen ese poder de cómputo y pueden avanzar más en ciertas áreas que para los académicos es más difícil no tenemos esa capacidad de cómputo no tenemos entonces que avanzar más un poco en el ingenio que en tener demasiada capacidad de cómputo buenas tardes primero felicidades gracias por la plática y felicidades a todos los organizadores porque creo que una labor muy importante en este caso de científicos además de generar conocimiento nuevo es difundirlo y divulgarlo en este caso digo pues es un desarrollo realmente muy reciente y digo aunado también con esto de la ciencia ficción a veces como que tenemos miedo y dices es que inteligencia artificial son muy futuristas ¿qué puede pasar? entonces yo creo que es importante hacer este tipo de eventos porque así nos vamos democratiza el acceso a las tecnologías que van a surgir porque es un hecho que van a surgir muchas más tecnologías basadas en inteligencia artificial al desarrollo de ellas el conocimiento para poder utilizarlas en el mayor beneficio de la población en general y también para llamar a las nuevas generaciones que se involucren en esto desde muchas áreas ¿no? un punto de vista científico de ingeniería filosófico legal porque pues hay muchos retos ¿no? y como país tenemos que aportar para aprovecharlo precisamente tenemos mucho potencial y pues bueno básicamente por ahí va mi comentario sí pues gracias yo estoy de acuerdo creo que tenemos mucho potencial y hay que hay que invertirle para poder aprovecharlo hola doctor sí yo tengo una pregunta claro seguro usted está familiarizado con Sofía que es esta humanoide desarrollada en Hong Kong sí que acude a entrevistas que pueda ser una que puede digamos que llevar más a fondo una conversación normal con un ser humano puede tomar muchos puntos de vista puede decir muchas cosas este en la presentación que hizo no vi como un campo en el que cupiera un humanoide como de este tipo ok o sea más bien vi que que puso como una slide en la que había como robots que tal vez ayudan a la interacción social a que un ser humano no se sienta solo pero esto me parece que va más allá y otra cosa la forma en la que funciona por ejemplo este tipo de humanoides este tipo de robots que en el momento tiene que pensar tiene que buscar entre su set de datos tan grande y que realmente es muy difícil rastrear como es que escoge las líneas de diálogo que va a decir no hay no puede haber cosas ahí que que en general hagan que entender a un robot después sea muy difícil si bueno si conozco a Sofía no conozco a fondo el desarrollo y no estoy tan convencido de la generalidad pues no sé que tan realmente este pues los desarrolladores controlan un poco el diálogo o sea tendría yo como que interactuar para ver que realmente tan robusto es no estoy seguro digo si hay cabida para este tipo de desarrollos como mencionaba pues hay tendencia de hacer por ejemplo robots recepcionistas hay recepcionistas en oficina médica o incluso este robots que pudieran acompañar a personas y ahí por aquí el aspecto humanoide es importante esto en robótica ha sido siempre un poco controversial porque hay algo que le llaman como el valle de la muerte de la buena manera o sea si nosotros tenemos un robot que tiene una apariencia robótica pues normalmente nos atrae pero si lo vamos haciendo parecer a los humanos pero no se parece suficientemente bien llega un momento en que lo rechazamos parece como una especie de Frankenstein o algo así entonces va a ser un robot humanoide tiene que estar muy bien hecho porque si no puede asustar más y por eso hay mucha gente que prefiere no meterse a tratar de hacer robots con apariencia humana porque puede si no está perfectamente hecho llegar a ser contraproducimiento recientemente vi datos sobre Amazon justo cada compra va generando patrones de consumo y como esa información podría utilizarse en un futuro poner un ejemplo muy radical en el que una mujer el sistema es enterada antes que ella que está embarazada a partir de sus patrones de compra y con eso pudiera acercarle publicidad pues que fuera como acorde a su nuevo estado no sé si dentro de las áreas que mencionaba de impacto de la inteligencia artificial débil prioriza alguna para mí desde la perspectiva pues es más como la lucrativa hacia lo económico pero no sé si haya como una priorización por alguna bueno en general y hay un libro nuevo sobre eso no es el nombre pero mucho de lo que hacen los sistemas de inteligencia actuales es un poco lo que se llama son hacen como predicción o como inferir y a partir de datos inferir otras cosas entonces amazon puede en base a tus patrones que compras como inferir que lo que te gustaría comprar ahora y en este libro hacen el análisis por ejemplo actualmente creo que anda como en el 10% entonces de lo que dice que la gente en general quiere comprar detina como el 10% pero imaginémonos que pasaría si detenara el 90% te va a mandar los artículos antes de que los pidas porque le cuesta menos a los que no quieran se los regresa pero no importa mucho si el 90% lo se compra entonces este impacto de las predicciones de las máquinas que cada vez vayan siendo mejores pues si tiene mucho impacto sobre todo en la parte comercial como es en la parte de amazon o de este muchos otros sistemas entonces si es algo que está desarrollándose rápidamente y tal vez es en lo que son mejores actualmente en la máquina porque aprenden de los datos y si tienen muchos datos de cada quien pues si pueden llegar a tener buenas decisiones no he escuchado esto de decirse una mujer está embarazada pero se me hace un poco más difícil pero que sí podría pasar Buenas noches disculpe a mí me interesó muchísimo la propuesta que tenía sobre el instituto de investigaciones y el momento sería sobre si se llegase todo el programa académico se llegaría a causar las diferentes áreas que había propuesto por ejemplo comunicación salud ética porque por ejemplo en el caso de la salud en el IMSS podría utilizar para hacer procedimientos para hacer condiciones sobre procedimientos quirúrgicos la atención del paciente ya que bueno como sabemos la atención se necesita mucha atención en los temas de salud en los sistemas financieros de México entonces quisiera saber si la propuesta que el instituto de investigación vaya a esas áreas y si se van a dar apoyo a partir de ahí a los sectores de México como es el IMSS cualquier otra institución bueno esto es solamente una propuesta y si la idea es tener ciertos áreas de área y seguramente que salud sería una de ellas la idea de este instituto sería más bien hacer investigación básica en acción de tecnología y eventualmente pues esto podría llegar a tener impacto por ejemplo en las instituciones de salud y ahí lo que pensamos es pues tal vez tratar de generar empresas con esa tecnología pues creo algo que está sucediendo en muchas partes del mundo es una gran cantidad de startups y en la inteligencia social hay muchas áreas de oportunidad pero ahorita la investigación atrás y eso creo que es lo que nos falta más en México si hay como Vale mencionó pequeños grupos de investigación pero creo que nos falta esa masa crítica de un lugar como central que de alguna manera catalice esto y logre tener un mayor impacto que no se ha hecho y no se ha hecho de la sesión del día de hoy si no hay alguna pregunta más agradecemos muchísimo nuevamente la presencia del doctor Muchísimas gracias, doctor, por su participación y aprovechamos.